Paola Mujica se convirtió en la primera mujer candidata en la historia del Partido Revolucionario Institucional en competir por la Diputación Local del Distrito 4. Señaló que a lo largo de este proceso electoral ha recorrido las calles, fraccionamientos y parque, tomando nota de las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía para poder crear propuestas conforme a las demandas. Hablamos de seguir fortaleciendo el tema de la seguridad, tenemos que apostar al tema de la prevención, de verdad que cuando caminamos y nos adentramos a nuestras colonias, a nuestros fraccionamientos, pues nos encontramos con muchos espacios públicos abandonados como parques, que bueno, solo es cuestión así que destacarlos adelante, de llenarlos de vida, de actividades recreativas, de actividades deportivas y ahí tenemos por ejemplo un gran avance en cuanto a prevención del delito. La también abogada manifestó que desde otras trincheras ha trabajado en el sector público y privado desde hace más de 12 años en el gobierno municipal, estatal y federal. Dijo que es importante que las mujeres formen parte del sector vulnerable de Yucatán para impulsar estrategias para protegerlas, brindarles servicios de calidad tanto a ellas como a sus hijos y destinar recursos para emprender sus negocios. Proponieron una iniciativa de ley que les permita a las jefas madres de familia tener un seguro de salud para que ellas no se tengan que preocupar, no tengan que elegir entre atender su salud o llevar la comida a su casa, ¿no? Yo creo que la salud no está a opción, no está a elección y pues para poder atender el trabajo, poder atender a los hijos, poder atender la casa, antes que nada necesitamos de lo más importante que es estar sanos. La aspirante señaló que de ser elegida el 1 de julio, legislará leyes en favor del emprendimiento y autoempleo, ley de protección a madres jefas de familia y fortalecer con leyes el estado de seguridad, actualizar el marco legal sobre el tema de transparencia, movilidad y leyes que promuevan el cuidado del medio ambiente y protección animal. Estamos apostando desde un principio a una campaña cercana, a una campaña de territorio, una campaña muy joven de ideas, de propuestas y creo que nos ha funcionado, ¿no? Creo que todo lo que hemos podido generar a raíz de lo que hemos platicado con la ciudadanía nos ha permitido, como te comentaba, desarrollar pues buenos programas, buenos proyectos que el día de mañana ya veremos desarrollados en el mismo distrito. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Fran Celipat, Notivision.